Arrancaron con un Falcon, en las últimas dos usaron otro y mientras tanto ahora se está armando un Mustang, qué trabajo, ¿no? Sí, tal cual, armamos un auto para arrancar el año con Manu corrimos en Calafate con ese auto, luego de eso se decidió transformarlo en Mustang viendo los nuevos autos de la categoría cómo están funcionando y empezamos a venir con Manu, con un auto que tenía el equipo propiedad de Maxi López y bueno, corrimos estas dos carreras con otro auto, que fue el que fuimos a probar y la verdad que, bueno, se vio que pudimos funcionar bastante bien Volviste a un equipo que conocés mucho, que estuviste muchos años y que lograste títulos saliste campeón con Diego Ventín, saliste campeón con Esteban Gini en el TC Tista ¿Te lesiona volver a ser campeón de TC, en este caso de la mano de Manu Urcera? Sí, por supuesto, por supuesto, la verdad que es muy difícil uno siempre trabaja para ganar, cuesta mucho lo venimos viendo en todos los equipos, que es producto del trabajo en conjunto y bueno, aparentemente tenemos un conjunto competitivo hemos formado todo un conjunto competitivo y bueno, esperemos dar pelea hasta la última, si se da muy bien recién empieza, van tres fechas nada más pero tenemos la ilusión en eso respecto a los autos de nueva generación, que es algo que vas a tener que trabajar en breve con el Mustang, ¿qué opinión tenés? ¿qué viste? ¿qué virtudes ves? Sí, los veo, la verdad, competitivos en un arranque de campeonato, estar peleando ahí los primeros lugares nos ilusiona también la intención del equipo y mía era probar el auto con el cual estamos corriendo para tener una referencia y ver contra qué vamos qué tenemos que mejorar en el Mustang contra qué compararlo y bueno, la idea es probar el Mustang antes de ponerlo en pista y ir a correr una vez que seamos competitivos hacer los trabajos en el taller necesario para tener un buen auto o al menos que funcione parecido al que estamos utilizando el Mustang